Cansado de buscar no perdón y el dolor de su vida en soledad sin pena ni pasión que en eso apareciste y todo cambió Lo que has llegado a vos con su madre canción pidiendo cada paso y el retorción interior Llegando de pie, la voz de heredas de la piel Para invitar de nuevo, volver a querer Me lleno, me arrepiento, diga que yo me estoy contento Yo me paso el día contando, sin pensar hasta cuando Amor Cierro los ojos y salto a lo ácido Amor ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? A tu cálido abismo Amor Sin vivirme al cómico, su aliento en la piel Amor Vuelvas el polvo y levante Amor Vuelvas el polvo Amor 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 Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos Me había resignado a una vida en soledad Sin pena ni pasión, en eso aparecí sin fe Y todo cambió, me fui acercando a vos Con suma precaución, pidiendo cada paso Y retorce de mi interior Debándome de miedos y de neudas de la ser Para intentar de nuevo, volver a querer Estoy gay y no me arrepiento Mi vida cambió desde este momento Y me paso el día cantando Sin pensar hasta cuando Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Amor Como negarme a tu carne el abismo Amor Sentirme al polvo estoy pegante Amor Amor Vuelvas al polvo el pegante Amor 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 Amor, el de hacer todo puede a mí ¡Suscríbete al canal!